Gustavo Gamboa, Secretario General del Partido Solidaridad e Igualdad de la Provincia de Santa Fe. Un gusto que estés en el programa. Bueno, muchas gracias, Antonio, por la invitación. Bueno, están en proceso de constituir un nuevo frente, frente amplio por la soberanía, se va a llamar. Centro, centro izquierda, ¿cómo lo definimos? Izquierda de cara a las elecciones. Bueno, la etiqueta que se puede para que el público lo pueda entender sería algo de un frente con orientación de izquierda, pero con una mirada progresista de muchos de los sectores, o sea, digamos, a vos te interesan las categorías. Más ligado a sectores y espacios políticos, a un encuadre socialdemócrata, y después hay otros partidos y espacios con una mirada más humanista y, digamos, existencialista, latinoamericana y nacional y popular. Creo que lo deciste bien, ¿no? Porque si uno dice progresismo, está como un poco bastardeado el término, porque lo han usado todos. Sí, bueno, es un término que... No se hay de una forma o de otra, pero todos son progresistas. Como el progresismo y el populismo son términos que han sido bastardeados y con unas categorías de, digamos, de meterle dardos para tirar a menos los espacios, pero yo creo que también esa categorización te la dan los adversarios, los sectores enemigos que te ponen como populista, progresista, nacional y popular. Para entenderlo bien, ¿no tiene nada que ver con Junto por el Cambio? ¿No tiene nada que ver con la derecha? No, en este esquema que hoy está en el país y en toda América Latina, debí coaliciones de derechas y de izquierdas, que a veces también en la izquierda sería un centro izquierda o núcleos progresistas, feministas y ONG que plantean a lo mejor la ampliación de derechos y también sectores humanistas. O sea, yo estoy describiendo la viscoalición del campo nacional y popular que se llama en toda América Latina. Y bueno, ¿esa diferencia del peronismo también acá al menú en Santa Fe? En Santa Fe, la diferencia que tiene de otros espacios del peronismo a nivel nacional es que la gestión de Perotti tiene que ver con una mirada más neoconservadora, liberal, que siempre tuvo ese recorrido. Bueno, la historia del peronismo acá ha sido así. Sí, el reutemismo que lo expresó de esa manera, teniéndolo a gusto, Cantero tiene esa mirada. Y los sectores, digamos, progresistas o sectores más combativos nunca han podido gestionar la provincia en Santa Fe. O sea, siempre intentaron hacer algo por dentro y nunca pudieron modificar ese campo. Tienen una tarea, me dirías vos, pero una tarea que considero importante, que es la de tratar de constituir un tercer espacio de fuste en la provincia. En una provincia donde siempre existió un tercer espacio. De hecho, el socialismo, o sea, el Frente Progresista, Cédico y Social, con el socialismo a la cabeza, daba cuenta de eso. Pero después de la muerte de Lichy, después de la muerte de otros referentes, y de que perdieron el poder, ha quedado vacío. ¿Van por un tercer espacio de fuste? Sí, nosotros siempre participamos con el Frente Grande, FREPASO, en un momento del ARI, con una expresión de que siempre sacamos legislador y construimos en toda la provincia. Nunca pudimos dar el salto a los ejecutivos con ese espacio. Con la incorporación al Frente Progresista, hegemonizado por Hermes Wiener, que también era muy importante, ahí se llega a la gestión. Y bueno, en esa gestión nosotros nos sentimos partes, vimos muchas cosas positivas en los gobiernos sucesivos del Frente Progresista, pero hoy esa postura quedó dinamitada al Frente Progresista cuando la mayoría de los partidos, especialmente la UCR y ahora el socialismo oficial, va a incorporarse a Juntos por el Cambio. Sí, institucionalmente están en el Frente de Frente, aún sin nombre, pero junto a la UCD, junto a Juntos por el Cambio. Claro, una mirada de esa bicoalición tomaron el camino de la derecha, o sea, proyectándola estaría Lula y estaría Bolsonaro y Boris y Piñera. En todos los lugares ese camino de América Latina se da encolumnado en otras posiciones. Y la posición esta, hoy, si vos acumulás con candidatos que se proponen como Lozada o Puyaro, lo que vos vas a estar garantizando en Santa Fe, es un futuro de que la derecha vuelva al gobierno a nivel nacional. Y eso es muy difícil de explicar en un ambiente latinoamericano que vos estás favoreciendo desde el progresismo a esa hegemonía de derecha. Es muy difícil de explicarlo, ¿no? Miguel, ¿cuáles son los problemas fundamentales que consideran desde este espacio en Ciernes a resolver en la provincia? Bueno, el tema fundamental hoy es la inseguridad. Inseguridad. ¿No? Y ahí Carlos del Frade... Tema, reconoceme esto, tabú para la izquierda, ¿no? Centro izquierda. Bueno, no... ¿Por ahí que no lo has sabido abordar? No, yo creo que por ahí, porque hay falsas alternativas entre el garantismo, la mano dura, y ese debate de agenda que dan los medios, los medios, y se plantea muy... De hecho, Perotti lo tuvo al pope del garantismo en criminología, que es Zahín. Zahín, sí, sí. No, no terminó bien esa experiencia. No, y tampoco la mano dura terminó bien. No, no, desde ya. Hubo gente de todos los colores, o sea, no terminó bien. Y para mí, lo fundamental, que yo creo que en Carlos tiene un vector que es importante, es que es la impunidad. Me parece que la impunidad de todos los sectores poderosos que han tenido una continuidad, me parece que ahí es donde hay que tocar, porque... El famoso status quo. Sí, porque generalmente se tocan los sectores marginales, vendedores, del narcomenudeo, pero no se puede investigar más arriba. No se puede investigar... No se puede o no se quiere. Y bueno, ahí hay dudas, porque encontraron un cargamento muy importante para que salga todo... La droga hacia Catar, y no quedó nada, salió del puerto de Rosario. Y bueno, lo que se comprueba es que el 80% de lo que pasa por Rosario es esporto. Ni hablar. Y bueno, y después de las discusiones de Alvarado Los Monos, me parece que es una categoría que es muy importante por las balaceras y los muertos, que se resuelva, que se controle lo de la cárcel, pero me parece que quién lo financia, quién daba el dinero, me parece que ahí tendría que empezar a investigar. Y yo creo que Carlos, como periodista y como militante y como diputado, hizo un avance muy fuerte. Año electoral por excelencia este, puede haber inclusive hasta cinco elecciones, si hay balotage. ¿Van a ir en todas las categorías, solamente en algunas? ¿Cómo va a ser la estrategia? Bueno, en la provincia nosotros estamos desarrollando en las categorías, vamos a intentar llevar candidatos en casi todas las categorías, pero sí lo que tenemos definido hoy es en la lista de diputados provinciales, la lista de concejales y la lista de senador. Estamos viendo la posibilidad de gobernador, si tenemos tiempo hasta el 7 y el 14, de poder armar algo competitivo, porque nuestra idea es también armar algo competitivo y no algo testimonial. Y después lo de Rosario, bueno, hay discusiones para armar algo propio o ir con algún acuerdo con otras fuerzas de las mismas características que las nuestras. Gustavo Gamboa, muchas gracias. Bueno, muy bien. Hasta luego, Antonio.